¿Qué es la situación que se está presentando con relación al manejo de los fondos de emergencia? Ustedes han podido constatar que esta tarde, con la visita del ministro, prácticamente el gobierno se niega a cumplir con el decreto 608, que es en el artículo 11, la presentación de un presupuesto extraordinario para aprobación de la asamblea, que es la distribución de los 2 mil millones conforme a los diferentes componentes que tiene, tanto para lo de micro pequeñas empresas, pago de salarios de las empresas, el tema de asignación para el área de la salud, entre otros. No quieren dar detalles y tampoco quieren cumplir con la ley especificando los montos que irían para cada una de estas áreas. En segundo lugar, es lamentable porque prácticamente están, según lo que se ha manejado hoy, en medios por la renuncia que están haciendo los integrantes de la sociedad civil dentro de este comité, que prácticamente no han tenido ninguna posibilidad de desarrollar lo que por competencia de ley se ha asignado en el decreto 608. Decirles que lamentamos mucho esta situación. De hecho, hoy en la Comisión de Hacienda hemos tomado la decisión de invitar a los miembros de este comité, que no son del gobierno, sino a los de la Universidad, de la UCA, la ESEM, los que están integrando este comité desde la sociedad civil, para el día miércoles, a efecto de conocer de primera mano la opinión que está de ellos. Esta situación de la renuncia realmente genera una duda importante en torno a la transparencia, la rendición de cuentas, el que no se quiere especificar hacia dónde van los recursos, cuál es el manejo que están teniendo. Y ese es un punto que a nosotros sí nos parece que hay que atender, porque no es posible que también este manejo de la emergencia de parte de este gobierno sea en la oscuridad. Aquí hay que transparentar el manejo de todos estos recursos y de estas situaciones que se están dando, y creemos que por ello es importante. Hoy se volvió a requerir, por supuesto, al ministro también que presente el presupuesto extraordinario que por obligación de ley está llamado a generar. Creo que en ese ámbito vamos a estar muy atentos porque realmente este tipo de situaciones está generando muchas inquietudes y dudas. Pues fíjese que está circulando a través de redes sociales la carta a la que hemos tenido acceso. Todavía no la tenemos entregada así en físico a la comisión, pero lo que hemos visto ya circulando en redes es todos los integrantes de la sociedad civil. quiere decir que ha renunciado el representante de la Universidad de El Salvador, perdón, de la UCA, de la ESEN, también de la empresa privada, que están integrados en este comité. Es lamentable la situación porque lo que se quería colocar ahí es luz, transparencia, rendición de cuentas, contraloría de la sociedad respecto al manejo de los fondos de la emergencia. Pero lo que estamos viendo pareciera ser que va en sentido contrario a ese espíritu de colocar un manejo transparente de los recursos.